¿Puedo pararme un segundo a decir, joder, Alex, lo hemos logrado? ¿Te lo puedes creer? Otro presagio desbloqueado. Julia, déjalo. Tendrás que quitarte el equipo para entrar. Déjalo. Es muy estrecho. ¿Y si te atascas y en recirculador? No, mala idea. Pues igual es peligroso. Joder, voy a hacerlo y ya está. No. ¿Qué puede ser importante, hombre? No. 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 ¡Suscríbete! Como hagas una tontería aquí, se acabó. Solo tienes una oportunidad. Sé lo que hago, ¿vale? No me agobies más. Dice que era un avión de rescate. Partió de una base americana. Iban a ayudar a un barco. Iban a ayudar a un barco. Mira, el riel de las bombas guardaba botes salvavidas. Interesante. Falta un bote salvavidas. ¿Crees que lo usaron? Vamos a ver qué más encontramos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Sujeta algo. ¡Vaya! ¿Qué diablos ocurrió aquí? Parece que sabían. Estaban acabados. ¿Has oído eso? Vamos a ver. ¡Viva! 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 Me he hecho aguas mayores Si la vida te da limones Piloto y copiloto, seguro El avión se estrelló, no me gustaría palmarla así Cuidado, todo esto lleva mucho tiempo aquí Ya, ya, ya Hola Julia, Dios mío No, no, no toques nada, por favor Tenemos que salir de aquí ya Joder, Alex Es un tiburón, Chris No le interesamos Vamos Espera Vale Leía que era el momento correcto Pero luego no estaba tan seguro Imagino que no hay un momento... Yo no... Correcto No te has dado cuenta porque estamos bajo el agua Estoy de rodillas Julia, ¿te casas conmigo? Pues... Oh, mierda Perdona, Alex, no quería que... Solo... Joder, es que casi morimos Julia, va en serio Vaya, Alex Menuda historia que contar ¿Cómo? ¿Sigue? Sí, sí Claro que me quiero casar contigo Vale, apuesto, héroe ¿Te parece si seguimos huyendo de... ¿Esta trampa mortal? Fliss, aquí Julia Subimos Cambio ¿De dónde ha salido ese otro barco? Eso era de los pescadores... Espera Julia Antes va la descompresión ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué coño? Tenemos que subir ¿Eh? ¡La descompresión! Lo siento, lo siento Mi hermano está arriba Julia ¡Qué locura! Solo tienes que esperar un poco A la mierda, subo ¡Eh! ¿Qué coño está pasando? Ah... Hola JJ No te preocupes Ah, nada Tu hermano decidió que había que reventarme la barbacoa Conrad, pero es que eres imbécil ¿Qué pasa con el otro barco? Estos pescadores tropezaron con el cable de retorno En fin, ¿qué importa? Lo que quiero saber es... ¿Qué habéis encontrado? Hemos encontrado el avión Es enorme Y está lleno de cosas ¡Madre mía! ¿Por qué no cerráis la boca todos un ratito? ¡No me jodas! Tío, enhorabuena No está mal Subid a celebrarlo Vamos conociendo a los intrépidos aventureros A Alex y su hermano menor Brad Que intentan nadar con los peces gordos Ambos son peces fuera del agua Y Julia El gran amor de Alex Y él el de ella ¿Qué hay de Conrad? Un tipo muy osado Incluso diríase arrogante Y tenemos a la capitana Fliss Fuerte, directa, tenaz Parece que es inmune a los encantos de Conrad Por el momento No pasa nada Sabrán apreciar sus decisiones más adelante Pero puede que se arrepientan de... Alguna Ahora le he puesto contenido especial del bloqueo Pues como a diez segundos de una muerte segura Bueno, segura, eso es relativo ¿Y el bobo este? ¿Bobo? ¿Y el bobo este saca un anillo de quién sabe dónde? Eso, ¿dónde escondiste el anillo? Eso no se pregunta No hace falta que os jure Que me dejó toda flipando Bien jugado, hermano Conrad no iba a traer más cerveza después de ayudar a Fliss A lo mejor decidió beber un poco Y se emborrachó Y como estaba borracho se olvidó de traerlas Y siguió bebiendo hasta acabárselas Parece que ya tienes experiencia con ese tipo de fenómeno Sí, llevo años estudiando Voy a ir a buscarlo Oh, y encontramos una bala incrustada La dejé abajo si quieres verla Bueno ¿Qué se siente al saber que pronto serás la señora Smith? Pues la verdad No estaba segura de qué pensar Pero ahora que lo escucho No suena nada mal Bueno Habrá que hablar de los planes de boda Digo yo Seguro que mi padre no escatima en gastos Genial ¿Qué? Si tu padre tira la casa por la ventana y organizamos un bodorrio Pensarán que me caso contigo por dinero Ellos piensan que te casas conmigo por este cuerpazo que tengo Julia Eh, lo del dinero no importa En serio Siento que pienses eso Cuando has dicho que sí He visto desfilar ante mis ojos todo nuestro futuro Te quiero, Alex ¿Y los demás? Tenemos muchas cosas que celebrar Yo los busco Tú relájate Oye, ¿has visto a Conrad? ¿O a Fliss? Estaba... Distraído A por ellos Vale Entonces ¿En cuáles? Pues eso ¿Dónde ocurre la magia? A ver, venga Ya basta Conrad ¿Y las cervezas? Ah, sí Las cervezas Voy a por ellas Vale Ahora que estamos todos Echemos un vistazo a la libreta del piloto Quizá nos diga que hacía el avión ahí fuera ¿Dónde está? En tu maleta Iré por ella Oye Dime ¿Qué sientes al estar comprometido? No es una libre De verdad Tiempo que quería ¿Por qué durante la inversión? Quería que fuera memorable Aunque no tan memorable Tengo que reconocer Que soltar esa pregunta En el polvo del mar Es muy rompente No pensé que sentarías la cabeza Estoy orgulloso No lo habría conseguido sin mi hermano Hermano Bueno ¿Qué te refieres? Diste un buen consejo Uno, no soy tan cursi Y dos, hablaba de la facultad Aún así Eres la hostia, hermano ¿Tienes la libreta maestra del buceo? Ah, no Aún no Perdona ¿Puedes darnos un minuto? Así que ¿Mañana volvemos? Eh, sí Parecía un poco peligroso Para mi gusto Tranqui Bajaré yo contigo Ah Voy a por Julia Es la hora de la barbacoa ¿Tienes la libreta? Perdón Me distraje Vale A por ella No sé Que tenía tiempo Para hacer esto Vamos Ven aquí Arpía Cálmate Tigre Hay que volver La tengo Eh Alta marinera Eh, perdona Ten cuidado Si hiciste la descompresión Muy rápido No bebas mucha cerveza Estoy bien, Alex Me habría dado cuenta Si tuviera descompresión No siempre A veces la enfermedad Se retrasa Pueden ser horas Un día o dos ¿El qué? Sí Te da Cuando emerges Demasiado rápido Oh, sí Síndrome de descompresión Friki Burbujas de nitrógeno Que bloquean la sangre Duele de cojones Es muy grave Cada año mueren buciadores Por la descompresión Y por eso el doctor Conrad Recomienda beber siempre que se pueda Porque o estás bien O necesitas algo Para aliviar el dolor Julia Ahora no puedes beber Nada de alcohol Venga ya Que no bebas Te da órdenes Bébete una cerveza Cerveza en punto Bueno, chicos Mirad esto Tesoro Manchu Buscamos un tesoro En el fondo del mar ¿Qué, capitana? ¿Coordenadas? Sí que son coordenadas Tal vez sea el destino del avión ¿Podríamos llegar allí mañana? Se llegan un par de horas Si el tiempo acompaña Vaya ¿Y había algo más? Había un plan de vuelo a bordo Que indicaba que el avión era de rescate Sí Tras la guerra Convirtieron los bombarderos En aviones de rescate Y luego lo debieron derribar Porque estaba lleno de agujeros De bala Encontré una alojada En el fuselaje Y también de botes salvavidas Debieron derribarlo Antes de soltar todos los botes Solo faltaba un Imprudentes Todos ¿Perdona? Pues dije que lo dejarais todo Como estaba Vamos Ya hemos hablado de esto No me refiero a la ley Eh Fueron Respetuosos No Hicisteis lo que os dio la gana Cogisteis demasiado fuera lo que fuera Vale Debimos tener más cuidado Yo no soy así Lo siento Vale Quizá No te conozco Para empezar Para empezar No debisteis haber bajado al avión Dame Alfario Creéis que podéis saquear lo que queráis Y que da igual Pero todo lo que sacas de ahí Tiene una esencia Es como invitar a un fantasma a tu casa Allá vamos Nunca lo había pensado así Es que tampoco piensas demasiado No habrá oído historias de fantasmas tan guays No son historias de fantasmas guays No son para divertirse Aquí se ahoga gente Debéis respetar su lugar de descanso Desde luego Brad ¿Una historia de terror? Sí Escuché una historia Pasó justo aquí Adelante Nos vendrá bien pasar miedo Oigámosla Seguro que cuentas una buena historia Es un poco retorcida Danos pesadillas Vale Empecemos Esta historia es real Y pasó aquí cerca En un viejo faro Típico Espera ¿Qué es real? ¿Dónde la oíste? Ah, bueno Cerca del muelle encontré a un anciano Tenía la piel muy arrugada Un parche en el ojo Y una pata de palo Por un dólar Me contó sus secretos Vale Allá vamos El faro estaba sobre un atolón Aislado del resto del mundo Una luz solitaria en la noche Refugio de marineros El farero solía oír las olas Golpeando la costa rocosa Una mañana nublada Se encuentra una mujer Cubierta de sangre Tambaleándose en la playa Socorre a la mujer Que cae sobre sus brazos Llorando Mientras la lleva corriendo al faro Le pregunta de dónde es No pierde el tiempo ¿Qué listo? Solo piensas en una cosa Ella responde Vivo aquí En el faro Mis padres están ahora arriba Giro Por supuesto el farero Dice que no Que lleva años viviendo solo La mujer se pone histérica E insiste en su historia Vale Por lo que suben al faro Y arriba Encuentran a una mujer y un hombre Brutalmente asesinados Con un hacha Siempre un hacha Como si la gente La siguiera usando Yo solo Me remito a los hechos Hechos Pedacitos Con un Hacha Qué asco Vale Así que ¿Quién lo hizo? La mujer Que todavía está histérica Dice que fue su marido Y que sigue Aquí En el armario El marido ¿No? Esto es una advertencia A las prometidas Oye No vale rajarse Te he pillado Así que el farero Se acerca al armario Abre la puerta Y Sí Hay un hombre Pero se ha rajado La garganta Horrorizado Se acerca para ver La cara del hombre En la oscuridad Más cerca Más Y descubre Su propio Rostro Los ojos Salen de sus órbitas Y grita Eso es horrible ¿La chan? Sorpresa Buena Muy buena Vamos No daba miedo Me falta chicha Pringao Vale Ya os habéis divertido Deberíamos entrar Se avecina un temporal No, no No Conforme al reglamento naval Debemos tomar una cerveza más Antes de planchar la oreja ¿Qué reglamento es ese? Es un protocolo regulador Institucional Ordinario De la subdivisión 1099 Ajá ¿Dónde lo has leído? Internet Así que has encontrado una web Que dice que veas En cualquier contexto Sigo órdenes, señora Me gusta esta página Alta y claro Y me voy